bueno me pueden decir que chucha son las croquet weón de la nada tiktok instagram y photolog weón tan apetados de esas weón no sé que no sé qué chucha es weón qué chotas son weón según google era la denominación para pro en france no creo que este sea el significado de verdad weón este creo que el de verdad weón es la estética con kit es una tendencia de moda que ensalza la feminidad mediante el uso de ropa con encajes volados colores rosados y lazos prácticamente vestirte como una mina del siglo 1 o como una abuela weón pues también descubrí cuando está investigando estaba de las coquet weón que hay un personaje de los logras que igual hermano e igual al agua de los vídeos weón de la angélica o un minuto weón bueno e igual y sabéis que el otro weón que bueno aún no entiendo la moda estéril o estético weón que escucha ese hermano que significa ser estético y ahora me sacan esta wea weón que quiere esta weón weón hermano y lo peor es que nadie se salva weón un poroto un poquito weón los porotitos ya son coquet weón que quita weón bueno bueno no hermano que weá weón no ya chao